¡Alejandrito, play! ¡No, no, no, no! ¡Estamos jugando a este lado! ¿Qué juego estamos jugando, Alejandrito? ¡Estamos jugando a Lelo! ¡Viernes 13! ¡Allene! ¡Allene, corre, corre! ¡Allene atrás! ¡Allene atrás! ¡Viene dos! ¡Viene dos! ¡Papá, vienen dos montos! ¡Vinad! Ya los vi, pero aquí estoy yo. ¡No, no me puedo! ¡Ay! Ahora me sigue a mí. ¿Cómo se subieron en esa camioneta? No sé yo, voy a seguir arriba. ¡Narul! ¡Me atraparon! ¿A quién mataron? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Se está boteando! ¡Ese bichel! ¡El malo delante! ¡No, no! ¡Abre, boteamelo! ¡No! No sé. ¿Cómo se? ¡Salté y vuelve! ¡No, no, 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 no! ¿Hay algo que tengamos que hacer? Aparte de correr. ¡Joder! ¡Ay! ¡Morí! ¡Hay un arma en un lugar! ¡Pero! ¡Alejandro, aquí hay un auto! ¡Vente, vamos! ¡Súbete, suéte el auto! ¡Mi papá estaba armando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me voy a salir, ¿sale? ¡Ay, no, qué! ¡Eres tú el del carro! ¡Y! ¡Várate! ¡Puesta subirse! ¡Tienes que estar a un lado del auto! ¡No! ¡Allá viene el asesino! ¿Qué te pasa? ¡Abre la puerta! ¡Allá viene el asesino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abre la puerta! ¡Una bola de... ¡No! ¿Entonces por qué es que... Bueno, ya, ya, a ver si... Yo no puedo ir ya, ya... ¡Ya! ¡Ya! ¡Maneja! ¡Alejáselo! ¡Muy raro! Y... ¡Lo conozco yo! ¡Allá viene otro! ¡No! ¿Qué te pasa con los dos? ¡Papá! 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 ¡Ay! ¿Por qué no avanza? ¡Me salgo! ¡Diámonos! 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 ¡Quítate! ¡Sálganse de ahí, chicos! ¡No manches! Alejandrito, ¿por qué estás en el carro? ¡Papá bien! ¡Paneja bien! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro! ¡Arriba sí te puedes subir! ¡Pas si quieres, súbete arriba! ¡Vámonos! ¡Por ahí es la salida! ¿La salida? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Dice la salida! ¡Escapa! 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 Alejandrito va a escapar de viernes 13. Vamos a ver, señores, si podemos... ¡Bú! ¡Allá viene! ¡Atrápeñalo, Alejandra! ¡Eh! ¡Se subió! ¡Está aquí conmigo! ¡Ey! ¡Se subió con los otros! ¡Se subió con los otros! ¡Lo sigue por el caminito, Alexander! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Ahí está la... Tiene que estar por enfrente, Alexander! ¿A poco va arriba en el sillón? ¡Ale, Alejandro! No te ves, no te ves la misma que el dedo, así, ¿no? ¿Te cosiste? Este monstruo se lo... Se subió al carro... ¿Una puerta de aquí está abierta, era? ¿Cuál abierta? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Agarra la pistola y... Y... Y mata a este que está subido! ¡Ah, no me parece que se agarraba! ¡Qué, Alexander! ¡Eres tú! ¡Se subió con los otros! ¡Eres tú! ¡No le sé, mejorabas! ¡Ale, Alexander! ¡Bájate, bájate, Alexander! ¡Alejandrito! ¡No, andas mundial! ¡Vamos al túnel, vamos al túnel! ¡Al túnel! ¡Así podemos caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Me pongo los pies, por eso ando tuerto! ¡No puedo caer por el bien! ¡No, me murí! ¡Vayan al túnel! ¡Yo voy lento! Yo voy muy rápido... Me hizo... Me murió el túnel... Bueno, no hay que meterlos al túnel... ¿Qué les parezco a este? ¿Por qué mi cámara se ve tan chiquita? ¡Ven a verme para...! ¡Ven a dejarla! ¿Eh? ¡Ven a dejarla! ¿Te van a sentir? ¡Ven a ver! ¿Aquí estoy? ¡Alejandrito, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué tus dedos se miran en la pantalla? ¡Oye, cómo puedes escalar los manches! ¡Ahorita me hay que escalar! ¡Ahí lo puedo! ¿Puedo sentar? Aquí hay... Aquí hay una puerta roja, como que entramos a una llave roja, ¿no? A ver... Quiero ir... Bueno, vamos a buscar la llave roja ¿Dónde? ¿Quién sabe? Verán que buscar... Está por los túneles... Aquí va a jugar... Como unos sueños... Tú te vas a ir nadando ahí... ¡No! ¡Ya me ahogué! ¡Aquí hay un Jason! ¿Qué? No, es que eso... ¡Ah, son muy lejos ustedes! ¡Aquí hay villanos también! ¡Sí! ¡Eh, no! Aquí también hay un lugar oculto... No, no, pero... No, no, pero... ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, es que se van a... Es que... Es que bajan... ¡Ah, sí es cierto! ¡Vas caminando! ¡Te estoy diciendo que me estoy... ¡No! Si estás al rebalón... ¡Ándale! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca! Ok, ahí vamos a ir... ¿Vas caminando tú? Sí ¡Ahí! ¡Brinca! ¡Ahí! Es que yo me mato al agua... Ya no hay nada... Ahí no pasa nada... Mira, papá... Yo no me puedo ahogar... ¿Ves? Si estás abajo... Si estás muy abajo... Te puedes ahogar... Así que inténtalo... No tengas miedo, papá... El agua no te hace daño... ¡Mira! ¡Mira! No hay nada que hacer aquí... ¡Hay un juego donde tengas que hacer algo! Pero ahí hay algo... Es que aparezco... Ahí están los... Es que... ¡No me vieron! ¡Ah, ya me puedo ver! Los villanos se caen... Sí, arriba... ¡Arriba delante! ¿Montañas? Las montañas... ¿Es esto? Sí... ¿Cómo te has visto? ¡Ay, no! Por acá... ¿Dónde es? ¡Ah, ya veo! ¡Ya vi! Oye, ¿por qué estoy haciendo esto? No, papá... ¡Estaba volando! No sé cómo, pero... Sí, acá hay trampas... ¿Dónde? Aquí era... ¿Arriba de la montaña? No, aquí la casa... ¿Dónde está? ¿Cuál, la chica o la grande? La chica... ¿Pero es que podemos atrapar a un Jason ahí? ¿Cómo? A ver... Mírales... ¿Qué te pasó? Me va a tuer... Ok, vamos a intentar atrapar a un Jason... Ya vemos... ¿Qué? Un teléfono... No me pueden ver... A ver... Ya te caíste... ¡Ve! ¡Ya te caíste, Wison! Jason no hay... ¿Por qué ya no hay? ¿Había tres? ¡No, no! ¡Me aude! Uno anda aquí... Y otro anda en un carro... Creo que dos andan en un carro... ¡Espérame, espérame! ¡Ah, me mató! ¡Espérame! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! No, más... Te hizo más lento... ¡Espérame, espérame! Aquí hay como dos Jasons... ¿En dónde? Aquí, acá, en carro azul... Y un carro azul... Sí... ¿Dónde? Ese carro azul... Está el lado del rojo... Ahí está los dos... ¡Ey, no lo sabemos, Alejandro! ¡Ey, qué salió, Alejandro! Mira, checa el carro azul, Alejandro... ¿El carro azul? Ahí sí... Yo creo que vuelve la... Ya lo voy a caminar nunca rápido... ¡Ah, sí, le pide si te mueves! Ah, pues aquí están los Jasons, los carros... Sí... Hay que bajarlos, bájalos, bájalos... No puede, no... ¡Ya van a piste, los Jasons! ¡No! ¡Me cayeron los Jasons! ¡Puedo hacer eso, eh! ¿Qué va a hacer? Ya está, mira... Vamos a ver que se caigan estos también... Vamos a ver que se caigan... ¡Ey, ya reaparecieron, ya reaparecieron! Pero camino muy lento... Vamos a ver que se caigan ese también... Va a traer a la trampa... Abre la puerta, abre la puerta... No, me vienen los dos... A los huesos... ¡Huesos! ¡Cáigan! Alguien me va a morir porque está muy lento... Huesos... ¡Ah, ya sé cómo... Que alguien conduzca el carro... Y que se... Que se vaya hacia abajo... ¡Alejandrito! ¿Qué? Vete al carro rojo... ¿Al carro? Sí... Ok... Y ahora... Llévalo ya... No, va a atrapar... Al agua... ¡Llévalo al agua! ¿Al agua? ¡Ay, no sé! ¡No puedo! ¡No puedo llevarlo al agua! ¿Te necesito una novedad? ¡Abo! Voy a tener que sacrificar algo por el equipo... Vamos a abrir la puerta... Tienes que acercarte y que se abre... ¿Al agua? ¡Adiós, amigos! Jason muere, perro... Ya matamos a uno... Sí... ¿Tenemos que matarlos? ¿Tenemos que matarlos? No... ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Venga, me matamos! ¡Los güey son los huesos! ¡Los güey son los huesos! ¡Los güey son los huesos! ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me atrapé y levantaron... ¡Huesos no me ven! ¡No me ven! ¡Ay, no! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Papá, ahí están los güey son! ¡No! ¡Viene aquí uno! ¡No! ¡Vienen tres! ¡No sabía que venían tres! ¿En dónde vienen esos güey son? ¿Hay que entrar a esta casa? ¡No! ¡No puedes entrar! ¡Hay que entrar a la que tiene blanca! ¡No puedes escabrar! ¡Ey! ¡Súbete! 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 ¡Ahí te quedas güey son! ¡Ahí te quedas! ¡Sí son los tontos! ¡Ellos son tontos! ¡Sí es la verdad! ¡Sí son tontos! ¡Ahí los podemos escabrar! ¡Adiós güey son! ¡Somos los tontos! ¡Uno se alcanzó subir! ¡Oye! ¿Cómo? ¿Cómo subiste? ¡Yo no te di... ¡Yo no te...! ¡No! ¡Vamos Algarito! ¡Ahí vienen! ¡Papá es por acá! ¡A no! ¡Vamos Eli! ¿Para dónde voy? ¡Están! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí pueden subir los güey son! ¡A esta montaña! ¡Aquí no se puede subir! ¡Sí se puede subir! ¡No! ¡Me matan! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Uf! ¡No! ¡Me dijeron! ¡Corra para acá Alexander! ¡Me dijeron a luchar! ¡Ahí vienen Alejandriso! ¡A los vices! ¡Aquí estoy Alexander! ¡Voy a traerlos hacia acá! ¡Tren el árbol! ¿El árbol? ¡Sí! ¡No se pueden subir! ¡Sí se pueden subir! ¡Por la montaña más! ¡También! ¡Que si intenta caerle esos palos! ¡Gana! ¡Que yo me caigo! ¡Oye! ¡No! O sea no hay una misión de hacer algo ni nada ¡No! ¡No! ¡No esos! ¡Papá! ¡Tenías que subirte a la montaña! ¡Es el mal salto en la televisación! ¿Eh? ¡Es los asuntos! ¡Es igual a esos tontos! ¡Que no son! ¡Los voy a traer por aquí papá! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes papá! ¡Los trae por aquí! ¡Ay te quiero subir! ¡Oh que si pueden subir! ¡Oh no mames! ¡Ay! ¡Subió uno! ¡No mames! ¡Subió uno! ¡Papi subió uno! ¡Subió uno! ¿A dónde? ¡Aquí mira ven! ¡A ver! ¡Subió uno! ¡No sé cómo pudo subir! ¡Sí! ¡Voy a rescatarte! ¡Cómo no sé ah! ¡Papi te he cuidado con el weison! ¡Porque si lo! ¡Si lo! ¡Si te está viendo ya tienes que persiguirlo! ¡Ya! ¡Míralo! ¡Dale a los weison! ¡A los weison! ¡No! ¡Ya me mató! ¡Y me agosto en la cabeza! ¡A ver! ¡Papi ven a ver! ¿Qué? ¿Se subió alguien? Digo que nos tenemos que ir en el carro Ah! ¡Piñame caro! ¡Ya! ¡Por la carrocera! ¡Papi ahí voy! ¡Aquí estoy yo! Bueno y ¿por qué no te miras en la cámara? ¡Ahí está! ¡Papi ahí viene! ¡Son dos weison! ¡A su huecha! ¡No! ¡No no 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 no! ¡No! ¡Una viene por mí! ¡No manches! ¡Una viene por mí! ¡Una viene por mí! ¡Una viene por mí papá! ¡Oh no! ¡Son! ¡Son dos weisons! ¡Ah! ¡Y en la salida está uno! ¡Son como muchos weisons! ¡Mete a la casa! ¿La casa? ¿Esta casa? ¡Sí! ¡Va para escalar! ¡Se me olvidó que tenía que tener unas cantarillas! ¡Hay trampas! Ok. ¡Ya me puedo ir! ¿No se meten a la casa? ¡No se voy a escalar! ¡No se meten! ¡No se meten! ¡No se meten! ¡Uf! ¡No se meten! 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 ¡Oh! ¡La tapada con la distancia! ¡Bueno Alejandra! ¡Vamos a subir la roca para despedir el video! ¡Salud! ¡Ahí hay algo! ¡Claro! ¿Dónde? ¡Allá acá! ¡Ahí hay algo rojo! ¿Dónde? ¡Acá arriba donde está el puente! ¡Juntos! Al principio ¡Ahí hay algo rojo! ¡No será la llave! ¡No sé! ¡A ver! A ver, yo también quiero subir Ya gané ¿Qué? Ya gané ¿Por qué? Vamos a subir Tienes que saltar y alcanzar a subir ¡Oh! ¡Ya pude subir! Lo siento, papá ¡Oh! ¡Me caí! ¿No me lo sube? ¿Quieres que subí a la pierna y pum? ¿Y no? Tienes que ir así ¿Brinca así? Sí ¿Hace este? No, tienes que alcanzar a meterte al túnel ¿Cuál túnel? El que está ahí ¿El rojo? ¿Me ve la cámara? Ese Ah, ok A ver, vamos a intentar dejar esto ¡Uf! ¡Oh! ¡Yo apuré! ¡Ya apuré! ¿Me ganaste? Sí ¡Yo también gané! Ah, yo también gané Sí, ya tengo el modo espectador ¿Cuándo tienes el modo espectador por qué? Abrí espectador ¡He ganado! Y la tienes que subir hacia acá ¿Y atinar a la carretera? Sí Saltar y alcanzar a meter ¿A mí también me abre el modo espectador? Mira, brinca en la pierna que está allá ¿La pierna que está acá? ¿Acá? ¿Ello? ¡Acá! No puedo La que está acá Brinca en la pierna A la otra que te estoy diciendo, papi Yo creo que sí, ya es todo La otra, mira La que está acá, papá, mira ¡Ah, ya! Ahora, tíndale al gos Salta y intenta meterse el hoyo Ahí sí Brinca y métete ¡Oh! ¡No! ¡Ya lo había hecho! Mira, te lo hago Mira, te lo hago Mira, lo que tienes que hacer Es subirte a la pierna Lo que te estoy diciendo Mira, lo que tienes que hacer Aquí en la tierra Atinaré al túnel ¡Oh, no! ¿Te mató un Jason? Sí, había uno arriba Bueno, ya, gordo Despide el video Dile a todos que mucho